Todo se conmigo, o sea, mi muerte de bode, todo el capa del corazón, pa' que se ve con suami, que traiga el canto de mi no se oculta que lo voy a vivir, pa' lo frío del corazón. No me se necesita la vida, no me se necesita el amor, que me digas, que me digas, a los estos polinesios, para dar sabor a todo lo que deseo, que se ponga triste, que se ponga salud. Hay un mundo de caramelo, de todo se conmigo, esa niña que le gole, que me toca el corazón, pa' que me ha gustado el mundo, y se vive con tu menino, de la mesa de conmigo, de la música del amor. No se necesita la vida, no se necesita el amor, a los estos polinesios, me regalen mi la licencia, a los estos polinesios, a los estos polinesios. No me hagas el desabarazo, de lo que les pregunto, se ponga triste, se ponga salud. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cantás bien, Jimeno, eh? A ver, ¿sabes otra o ya no?